Voy a ir dejando algunas capturas de lo que me ha ido pagando Lulobank Buenas tardes señores, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien El día de hoy les voy a contar un poco de mi experiencia con la cuenta de ahorros de Lulobank ¿Cómo me ha ido? ¿Qué tal han sido las rentabilidades? En este video les voy a mostrar con capturas cuánto me ha pagado Lulobank en estos meses que he tenido la cuenta ¿Qué tal me ha ido con la aplicación? ¿Con la tarjeta de débito? Todo lo concerniente a esta cuenta para que ustedes puedan saber si vale la pena esta opción Entonces empecemos Bueno pues primero vayamos un poquito por lo que nos vende Lulo Entonces veamos las funcionalidades que ellos listan Estoy aquí en la página y nos dice que empieza a crear bolsillos en tu Lulobank Con una rentabilidad del 10% efectivo anual ¿Qué es lo que nos dice? Ahorra en tu Lulobank recibe rendimientos del 8% efectivo anual Es decir que cuando tú tienes la plata fuera de los bolsillos te paga el 8% Y cuando la tienes en los bolsillos te paga el 10% Separa tu plata en los bolsillos con rendimientos del 10% efectivo anual Desde el primer peso y sin plazos mínimos Entonces ya cuando lo tienes en el bolsillo ahí si te paga el 10% efectivo anual Cero costos en transferencias, cuotas de manejo y retiros en la red verde de Servibanca Te devolvemos el 0.5% de cashback en todas tus compras con la tarjeta de débito Y el 4 por 1000 en los movimientos mensuales de la cuenta Y bueno pide un crédito por hasta 50 millones Y bueno esto del 4 por 1000 aquí es hasta 2.500.000 pesos Ya a partir ese es el tope y ya después de eso pues ya no te lo devuelven Pero pues sigue siendo algo interesante Y de nuevo la cero cuota de manejo, cero costos en transferencias y retiros En la red verde de Servibanca Entonces pues ¿Qué es lo que a mí más me ha gustado de esta cuenta? Y por lo que a mí me llamó personalmente la atención Y es el rendimiento Como podíamos ver ahorita nos está dando el 10% efectivo anual Sé que hay por ahí un par de cuentas que están dando como similar o incluso un poco más Sin embargo esta me gustaba mucho por la facilidad de abrir la cuenta Es decir había otras en donde tocaba abrir la cuenta en la oficina y tal En cambio esto es todo digital Y pues esto me gustó muchísimo pues porque todo se hace a través de la aplicación La autenticación Todo lo haces a través de ahí Entonces eso me pareció cómodo y sencillo Y por eso la abrí, por la rentabilidad Si quieren demos un paseo un poco por cuánto como tal me ha pasado Entonces aquí voy a ir dejando algunas capturas de lo que me ha ido pagando Lulobank Y finalmente les voy a mostrar Este es el monto total que me ha pagado en todos estos meses que he tenido la cuenta Entonces pues la verdad si lo comparamos con otras cuentas como Bancolombia Que es donde yo antes tenía el dinero Pues son montos muchísimo mejores Bancolombia da como el 0.05% efectivo anual sobre los ahorros Entonces es decir es como siempre lo digo es una miseria Para un banco tan grande En cambio ya cuando empiezas a recibir esto pues no será efectivamente tanto dinero Pero es muchísimo mejor que esas chichiguas que te dan en otros bancos Entonces por eso la verdad me ha gustado mucho Te lo dan siempre el primer día de cada mes Y pues ahí ya te descuentan lo que viene siendo las retenciones Pero pues es un monto que para una cuenta de ahorros Y para lo que había antes pues viene siendo muy bueno ¿Qué otras cosas me han gustado a mí de la cuenta? Pues me gusta mucho lo de que no tengamos costos en transferencias a otros bancos La cuota de manejo que viene siendo cero Y pues esto la verdad ha sido muy bueno Porque a veces sí realizo transferencias a otros bancos Y pues el hecho de que te estén cobrando esta plata para transferir Pues no es nada agradable Por ejemplo ahorita iba a hacer una transferencia en Bancolombia a Avevillas Y vi que me cobraba como 7.900 pesos por hacer una transferencia Entonces simplemente cogí y la hice a través de Lulo Y no me costó absolutamente nada Además en Bancolombia toca inscribir la cuenta Antes de que siquiera puedas hacer la transferencia En cambio aquí el proceso fue súper sencillo Con el servicio del cliente pues me ha ido bien Solo alguna vez tuve alguna duda de cómo funcionaba la aplicación Y me respondieron rápido Pero de resto ni siquiera he tenido que usar el servicio del cliente Porque pues no he tenido ningún problema Igual con la tarjeta de débito Pues todo ha estado bien El único inconveniente que yo tal vez tendría Con esta cuenta vendría siendo Lo de los cajeros Los retiros no te cuestan En la red Servibanca Sin embargo pues a veces sí Digamos aunque hay mucho Servibanca Ahora si lo comparamos con Bancolombia Bancolombia está mucho mejor con la cuestión de cajeros O sea en cada esquina de este país hay un cajero Bancolombia En cambio en las de Servibanca A veces sí te toca caminar un poquito más Para encontrarlos La última vez que saqué También me dieron como unos billeticos Como viejos Y un fajo tremendo de billetes de 10 mil Pero bueno esto No son cosas que Que pues le hagan a uno ya Cerrar su cuenta No son pequeñas Minucias ahí Nimiedades Pero que también Que también cuentan un poco ¿No? Sin embargo esto no No es algo que a mí me diga Como que no ya voy a cerrar la cuenta No para nada La verdad Además casi no retiro dinero En realidad de los cajeros Entonces pues para lo que viene siendo el porcentaje que me da en ahorros Pues yo estoy muy contento Y con la tarjeta de débito pues sí Ningún problema sacando dinero La cosa es que el cashback yo no lo he utilizado mucho Porque yo siempre uso esta tarjeta de crédito para las compras Entonces yo lo que hago es pagar con tarjeta Ahorita estoy usando la tarjeta de Nu Y estaba usando ahorita también la Mastercard clásica de Bancolombia Pero yo todas las compras las hago con tarjeta de crédito Entonces la verdad no he tenido mucho tiempo para disfrutar O no he disfrutado este 0.5% de cashback por acá No lo he usado mucho Y lo del 4 por mil sí Sí me lo han devuelto cuando he sacado plata del cajero Bueno esto por acá dice también en el apartado de la tarjeta de débito Una tarjeta de débito que te devuelve cashback El 0.5% en todas tus compras Ponle el nombre y escoge el color que tú quieras En este caso yo escogí la negra La negra En este caso pues yo escogí la negra Me pareció más estética La cosa conmigo es que yo ni siquiera tengo aquí Ni siquiera cargo conmigo la tarjeta de débito Es decir yo utilizo el Apple Pay para pagar con la tarjeta de crédito De Nu o la de Bancolombia La última vez que intenté meter la de débito al Apple Pay No tenía soporte Me toca ver bien si ya tiene soporte para Apple Pay Pero bueno esto es aquí con la tarjeta de débito Pues me pareció bastante estética La verdad pues no es la mayor cosa Es simplemente una tarjeta de débito Haz pagos y compras por PC Y activa, congela y bloquea tu tarjeta cuando quieras Y ya lo de transfiere a otros bancos sin costo Transfiere entre lulos gratis y al instante Envía y pide plata a los que no tienen lulo Con un link Entonces esto es lo que te digo También me han gustado las transferencias sin costo Porque hay otros bancos que si te cobran Entonces pues bueno eso ha sido a grandes rasgos Y rápido un overview sobre lo de la cuenta de lulo Les mostré cuánto me ha pagado en total en rentabilidad Cuánto me ha pagado estos meses Y cuánto me paga mensualmente Que creo que es lo que a muchas personas les interesa Y espero que este video les haya servido En lo personal pues estoy contento con la cuenta Sin embargo ahorita ya ha salido la de Nubank Que tiene el 13% de rentabilidad Entonces estoy pensando seriamente en pasar mi plata ahí Porque ya el 13% pues es mucho mejor Lo único malo de la cuenta de Nubank Es que te van a cobrar 6,800 pesos Por retirarlo de los cajeros Y eso pues ya Algunos se lo pensarán más Pero de resto me está gustando mucho la de Nubank Y probablemente me pase Sin embargo todavía ni siquiera tengo acceso Están en una fase inicial Entonces pues ya veremos Y mientras tanto pues tengo mis ahorros en lulo Y me ha ido bien La verdad lo recomendaría Para aquellos que quieran algo fácil y sencillo Y que te dé una mejor rentabilidad que muchos bancos Eso sería a grandes rasgos el video de hoy Y gracias por ver